Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo trabajar con la herramienta Easily, que es una herramienta la cual nos va a ayudar para nosotros poder trabajar con un cartel. En este caso los carteles pueden ser informativos, pueden ser formativos, dentro de un cartel nosotros podemos ir agregando imágenes, podemos ir agregando texto y otros objetos que nos permite en este caso esta plataforma. Para poder ingresar acá uno puede registrarse o entrar con su cuenta de Facebook. En este caso voy a ingresar con mi cuenta de Facebook directamente y vamos a mirar cómo podemos trabajar dentro de esta plataforma. Fíjense que yo suelo trabajar con esto, pero más bien yo lo utilizo para generar gráficos para encabezados. Estos son los gráficos con los cuales yo estuve trabajando en el curso de Classroom, por ejemplo. Esta es la ventana principal en este caso. Estamos en el Home ahora y vamos a arrancar trabajando con un template en blanco. Entonces entramos con esta opción acá, después vamos a ver que existen otros templates que nosotros podemos seleccionar en este caso. Fíjense que estamos entrando ahora dentro de Easily, mi internet está un poco lenta a esta hora, pero bueno vamos a tener un poquitito de paciencia. Bien, entonces estamos entrando dentro de Easily, acá estamos. Siempre nos va a pedir conseguir la cuenta Pro, en este caso no le voy a hacer caso. Y acá directamente vamos a seleccionar las plantillas que están disponibles. Fíjense que hay un montón de plantillas, algunas de ellas son pagas y otras no. Estas son las plantillas que uno puede utilizar. Fíjense que son plantillas muy lindas, muy ilustrativas en este caso, que nos puede ayudar para trabajar nuestro cartel en este caso. Fíjense que ya están todas predefinidas y uno lo que simplemente tiene que hacer es editar y buscar en todo caso la plantilla que mejor va con lo que está necesitando en este momento para trabajar su cartel. En mi caso particular, este es para la medicina, por ejemplo, voy a tratar de seleccionar una plantilla, en este caso, a ver, me voy otra vez hacia acá, una que no tenga tanto. Voy a seleccionar directamente un plant template para trabajar desde cero. Fíjense que esto es como una hoja en blanco ahora y acá lo que podemos hacer es trabajar con el tamaño, en este caso podemos poner en vertical o podemos poner en horizontal también para trabajar con este lienzo. Fíjense que acá también nos da opciones para, en este caso, ir achicando o agrandando este cartel. Ok, entonces, en este momento vamos a ver cómo podemos agregar medios, por ejemplo, acá podemos ir agregando, podemos buscar directamente acá los diferentes tipos de medios. Podemos alzar fotos desde YouTube, cargar archivos, en este caso podemos trabajar con objetos. Fíjense que hay los objetos, algunos ya están predefinidos y hay otros que solamente están disponibles para la versión paga. Acá podemos ir seleccionando estos objetos y de acuerdo a esta selección, entonces él nos va a ir mostrando dichos objetos. En cuanto a antecedentes, fíjense que acá el color está en blanco está en blanco, pero nosotros podemos personalizar este color. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a alzar, en este caso, algunos archivos que yo ya los tengo acá, con los cuales yo quiero, en este caso, quiero trabajar. Me voy hasta acá. Y voy a alzar este archivo para poder trabajar con él. Entonces, selecciono acá, le doy en copiar y en este momento ya me alzó los dos archivos. Fíjense que esto después uno lo puede ir agrandando, esto lo puede ir achicando. Ahí está. Bueno, entonces, ya tengo el logo de e-learning acá, ya tengo el logo de nuestra querida facultad acá, y ahora simplemente me voy hasta antecedentes, me voy hasta color, y puedo elegir el color a través de un cuenta gotas. Entonces, simplemente me coloco hasta acá, ahí, y obtengo el color de fondo que estoy buscando. Bien, esto lo puedo agrandar, a ver si necesito agrandarlo, en este caso, no hay ningún problema con eso. Y acá en resize, voy a dejar nuevamente. Acá puedo definir un dimensionamiento, por ejemplo, en A4, fíjense. Y en orientación le pongo en, en este caso le pongo en horizontal. Bien, entonces, lo que puedo también ahora hacer es, le puedo ir agregando texto acá, le puedo ir agregando un título, por ejemplo, acá, fíjense. Y acá voy a poner, eh... comunidad de docentes de la facultad politécnica. 1, ok. Entonces, esto yo lo puedo cambiar acá, fíjense que está en color negro en este caso, pero yo, por ejemplo, puedo poner en un color blanco, ok. Entonces, puedo seleccionar este color acá, o puedo usar el cuenta gotas en todo caso, ok. Entonces, este... Ahí está. Ahí está. Puedo usar este color, por ejemplo, ¿sí? Ahí está. Ahí ya lo tengo. Eh... Esto lo puedo agrandar un poquitito más, si así lo considero. A ver... Resize. Dimensionamiento. Voy a usar ejecutivo. Voy a hacer un poco más alto esto. Orientación. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien. Y esta es la... Estoy con un tamaño de letra 28, en este caso. Voy a dejarlo en 26. Ahí está. Y esto lo voy a llevar hasta ahí, hasta ahí. Y una vez que lo tenga listo, entonces lo puedo dejar ahí en blanco. Unidad de Docente de la Oculta Politécnica 1. Ok. Entonces, una vez que tenga listo, en este caso yo lo voy a utilizar como un gráfico, como les dije, para el encabezado. Entonces, simplemente me voy acá en archivo. Voy a guardar esto. O sea, ahí. En... Logo... Politécnica... Ahí está. Le doy en guardar. Le doy en guardar. Comuni... Ahí está. Y ahora lo puedo descargar. Fíjense que en alta calidad no lo voy a poder descargar porque no tengo la cuenta premium. Pero la calidad del gráfico en sí que me va a descargar es en formato JPG en este caso. Y ahora lo guardo. Y ya lo dejo listo para poder trabajarlo en... En este caso en... En Facebook. Para utilizarlo como el encabezado de mi grupo de trabajo. Bien amigos. Esto fue lo que quise compartir con ustedes. Espero que este video les pueda ayudar para poder trabajar con gráficos dentro de Easily. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.